¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a 8 Magazine de nuevo en directo. Arrancamos a las 4 y 5 de la tarde. Estamos preparados además para arrancar una semana más. Así que hoy hablamos del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra cada 21 de marzo. Una jornada para celebrar pero también para reivindicar de nuevo igualdad de oportunidades. Además les contaremos todos los detalles sobre las rutas del CNAM y repasamos también los principales temas del fin de semana. Así que tenemos todo esto y mucho más después como siempre de la actualidad. Una actuación urgente con medidas suficientes para el sector del transporte para paliar el sobrecoste del combustible y la energía. Es lo que solicitan desde la FES ante la situación provocada por los paros. La mercancía que se tiene que enviar a otros puntos de la provincia se queda paralizada en algunos puntos logísticos o bien mercancía que tiene que venir de zonas donde además está teniendo una especial incidencia esta huelga como pueda ser Levante en Valencia por ejemplo, por poner un ejemplo, no está saliendo por los piquetes que están organizados en estos polígonos industriales. Sobre todo esta semana que ha sido cuando ha sucedido pues no recibimos material y tenemos que retrasar trabajo porque no disponemos de material. Ayer domingo en algunos puntos se pudo recuperar la distribución ante la ausencia de piquetes. Pendientes de la reunión del gobierno central con la patronal del transporte, desde la Federación Empresarial Segoviana se mantiene la confianza en una solución. Vamos a confiar que puedan llegar estas medidas que son urgentes, son necesarias y no solamente para los transportistas, también para el resto de la sociedad. Necesitamos que nuestra energía no nos cueste tanto, al menos en ese tramo que hay posibilidades de rebaja por vías de los impuestos. Problemas de transporte que afectan a todos los sectores y especialmente en nuestra provincia, al sector primario y a la industria de transformación. A partir de este lunes, si circulan por vías convencionales y quieren adelantar, no podrán rebasar la velocidad máxima. Se ha retirado la posibilidad que teníamos antes de aumentar en 20 kilómetros la velocidad a la de adelantar, con la intención de que todos circulamos a la velocidad legal por la vía en la que vamos, en este caso son 90 kilómetros por hora, que ya es suficiente. Es una de las principales modificaciones de la nueva ley de tráfico, que hace obligatoria la distancia de seguridad de un metro y medio. Al adelantar a los ciclistas se obliga a cambiar de carril en vías con más de uno por sentido. Una normativa que regula el uso de vehículos de movilidad personal. Más que limitar, definir por dónde pueden circular. Son vías urbanas, no se pueden circular por vías interurbanas, por supuesto ni por autovía, ni por autopista, ni por las aceras. Y además se introduce el uso obligatorio del casco. Se endurecen las sanciones por el uso de inhibidores de radares y aumenta la pérdida de puntos por no utilizar el cinturón de seguridad o coger el teléfono móvil con la mano. La distracción junto con la velocidad es una de las causas mayores de accidentes y de accidentes mortales. Se reduce a dos años el tiempo para recuperar el saldo inicial de puntos. Y respecto al alcohol, la nueva ley introduce la tasa 0-0 para los menores. El Club Deportivo La Granja volvía a mostrar la irregularidad que le está acompañando toda la temporada. Después de sorprender, goleando 0-5 a Lunami, caía en el hospital 0-2 ante un Villarcayo muy rocoso que apenas concedió oportunidades en defensa. Las ocasiones que hemos tenido, que no han sido muchas, pero sí muy claras, las dos que hemos tenido clarísimas, pues no hemos sido capaces de meterlas. Partido complicado porque también el terreno de juego no nos ha ayudado hoy, botes muy irregulares, con un equipo que se ha metido prácticamente atrás durante todo el partido, pues nos ha sido muy difícil. El equipo del Real Sitio dejaba escapar una magnífica oportunidad y acercarse a la tercera posición. Bueno, hemos perdido una muy buena oportunidad porque nos habríamos metido de lleno en una lucha muy certera, pero creo que quedan nueve jornadas y que queda mucho. Si somos capaces de ganar, vamos a tener opciones de meternos en esta tercera plaza. Con esta victoria, Villarcayo se une a la lucha por una tercera plaza en la que parten con ventaja San José y Turegano. Ellos son los rivales a batir, son los que tienen que defender esa posición, son los máximos favoritos para esa tercera plaza ahora mismo. Los equipos que vamos por detrás, tendremos que hacer las cosas mejor que ellos y esperar a que los pinchen. La Granja ocupa el quinto puesto a seis del playoff. Turegano es cuarto tras su empate a tres con el Monteresma. ¡Bien! ¡Bien! Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto, le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues ahora sí, arrancamos. Desde el ciclo de educación infantil del Colegio Agapito Marazuela, en La Granja, también van a realizar, van a sumarse al proyecto Erasmus Plus. Vamos a conocer los detalles. Hablamos con María Jesús Gómez, ella es tutora de educación infantil de este centro. María Jesús, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por dejarnos estar hoy aquí para dar difusión a nuestro proyecto. Perfecto. Contaros un poco que en el CEIP Agapito Marazuela tenemos dos proyectos Erasmus Plus, uno en educación primaria, que ya estuvo una compañera aquí con vosotros, y otro en educación infantil. Entonces, un poco, yo soy tutora de educación infantil y os quería contar un poco, pues que el proyecto Erasmus Plus lo hemos titulado Abriendo alas, desarrollo creativo a través de los lenguajes expresivos. Tenemos unos objetivos para este proyecto. Los objetivos es un poco transmitir a nuestros alumnos experiencias dentro de la filosofía Reyo Emilia. Esta filosofía nace después de la Segunda Guerra Mundial en Italia, en el norte de Italia, en la población que lleva su nombre, Reyo Emilia, y un poco lo que pretendemos es desarrollar la creatividad de los alumnos a través de diferentes lenguajes. Los lenguajes son muy importantes. Hay 100 lenguajes para el niño, y un poco lo que queremos es potenciar el aspecto sensorial de los niños, con propuestas táctiles, visuales, auditivas, y lo que es muy importante es que cada niño es protagonista. Es fundamental. Hacemos todo por el niño y para el niño. Entonces, este proyecto un poco lo hemos elaborado mirando a nuestros niños y a nuestras niñas, a todo el alumnado de Educación Infantil, que es el ciclo en el que yo estoy. Bueno, efectivamente, Mara Jesús, estuvieron unas compañeras aquí para contarnos que ellas también hacían este proyecto Erasmus+, y bueno, si se acuerdan en casa, seguro que sí, pues consistía, bueno, el proyecto Erasmus, ya sabemos que significa, pues descubrir mundo, estudiar en otros lugares y aprender en otros países. Pero este Erasmus+, va más allá. Es que no solamente los alumnos, sino también los docentes, viajáis, conocéis cómo se enseña en otros sitios, las pedagogías de otros países, para implantarlas aquí. Y al contrario, también nos visitan. Eso es. Mira, nosotros hemos hecho una serie de acciones dentro del proyecto. Nuestro proyecto era para dos años. Comenzó el año pasado. Lo que es que el año pasado, debido a la situación sanitaria, no se podía viajar, no podíamos hacer movilidades. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Para dar un poco de difusión a este proyecto, se creó en el cole una página WIS, donde todo el que quisiera se podía conectar con una serie de entrevistas, con una serie de actividades. Y después, lo que somos las profesoras de educación infantil, nos estuvimos formando, estuvimos recibiendo formación. Entonces, un poco todo esto fue el año pasado. Luego, este año, lo que estamos haciendo es que, bueno, hemos creado en el centro una serie de espacios donde los niños juegan, trabajan, aprenden. Estos espacios, bueno, se conoce con el nombre de atelier. Atelier es un taller. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Pues un poco la creación artística de los niños. Que los niños con diferentes materiales vayan creando. Entonces, en distintas zonas que se han ido habilitando por el centro, pues hemos creado un taller o un atelier de luz negra, muy importante en esta filosofía de Yoemilia. Luego, un atelier de naturaleza, con distintos materiales de la naturaleza. Y un atelier de plástica. A la entrada del colegio, tenemos una zona que, en la filosofía de Yoemilia, es como la plaza. Es la zona de entrada al cole. Es lo primero que tú estás viendo cuando entras al cole de educación infantil. Entonces, en la plaza lo que hemos creado ha sido un obrador de arena. En el obrador tienen arena y distintos utensilios. Entonces, allí los niños juegan, experimentan. Y la verdad que les está gustando mucho. La filosofía de Yoemilia se le conoce un poco como la pedagogía del asombro. El niño se asombra. O sea, entra en el atelier, ¿qué es esto que me han puesto aquí? Pues voy a experimentar, voy a practicar. Imagino que fomenta, en Mar Jesús, su creatividad. Claro, cuando se encuentran con algo nuevo, lo que quieren hacer, como decías, es experimentar, crear, ver hasta dónde puedo llegar con esto que me proponen. Eso es. Ellos necesitan experimentar, necesitan tocar. Un niño infantil, sobre todo, todos. Pero un niño que no experimenta con su cuerpo, es muy difícil que luego lo pueda pasar al papel. Un poco en esta pedagogía o filosofía de Yoemilia, digamos que hay como tres maestros. Uno sería la familia. En nuestro cole tenemos nada más entrar en el cole de primaria. Hay un proverbio africano que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Entonces necesitamos a la familia, más en infantiles que les necesitamos. Luego está el maestro o la maestra. Y después el ambiente. El ambiente es fundamental. Nosotros, por estar en la granja de San Ildefonso, contamos con unos espacios verdes estupendos. Nuestro patio es todo, espacio verde, hierba, árboles. Además, un poco, tenemos la montaña al fondo. O sea, salimos al patio y chicos, hoy ha nevado. Entonces todos miran hacia la montaña porque es que lo tenemos al pie. Y es fundamental el que cada niño es protagonista. Cada niño es diferente, cada niño es único. Y ellos son los protagonistas. Un poco los viajes y movilidades que estamos haciendo. Pues este año comenzamos a viajar por fin. Entonces, ¿qué pasó? Que en enero teníamos programado un viaje a Reggio Emilia. Entonces, un poco por la pandemia, pues hubo que suspenderlo. Sin embargo, ahora ya en abril tenemos proyectado un viaje, las seis maestras de educación infantil, para ir a Reggio Emilia, a Italia, para acudir a un curso que es impartido por maestros de las escuelas Reggio Emilia y también por atelieristas. Entonces, allí visitaremos Remida, que es un centro de recursos y materiales reciclados con los que luego los niños experimentan. También queremos ir al centro Loris Malagucci. Loris Malagucci fue el fundador de esta pedagogía, esta filosofía, Reggio Emilia. Entonces, él tenía como muchas frases. Una de ellas es muy importante, que es que yo creo que es fundamental. Es que nada sin alegría. Un niño, si va al colegio contento, aprende. Bueno, yo creo que esto nos sirve para la vida en general. Para todos. Eso es verdad. Si venimos al trabajo y venimos descontentos, no rendimos igual. Eso es. Eso es. Luego también, él decía que las cosas de los niños y para los niños se aprenden de los niños. Estamos en educación infantil. Muchas de las cosas que hacemos las aprendemos de ellos. Todos aprendemos de todos, pero los niños son pequeños, pero al final son muy grandes. O sea, nos enseñan muchas cosas en el día a día. Un poco los viajes, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues ya os comentaba que en abril, Semana Santa, iremos seis compañeras a Reggio Emilia a visitar estos centros. Y después un poco, las fechas todavía están un poco en el aire. Hacia mayo y luego en septiembre, la escuela Bottega de Gipetto, que está en Salminiato, también en Italia. La escuela Jacaranda, que está en Milán. Y la escuela Passerotti de Bolonia. Entonces, entre mayo y septiembre, pues ya queremos, porque ahora va a ser más, digamos, formación y visita de centros. Pero luego ya es un poco visita de estas escuelas donde se está trabajando con esta filosofía. Y un poco este proyecto de Asmus Plus nos permite estas movilidades y estos viajes. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos programado. Y bueno, pues un poco también en el proyecto colaboraron otras compañeras que ahora no están en el cole. Pues Ana Mateo, Enar de Lucas, Victoria Martín. Luego también Miriam Ramos nos ha ayudado con el proyecto Erasmus Plus. Luego Mar del Cefíe, el equipo directivo de nuestro centro también nos ha ayudado. Bueno, todas las compañeras que estamos participando en el proyecto. Y un poco, en resumen y como para concluir un poco, pues sí que os querría decir que el objetivo final de nuestro proyecto es un poco que este aprendizaje que nosotras vamos a recibir y vamos a ver, que repercuta en nuestros niños, que repercuta en los niños en todo el alumnado del cole. Y la verdad es que ellos se sorprenden cuando ven los nuevos ambientes, ven que todo es muy sensorial, que todo es muy vivencial, ellos necesitan tocar. Sus ojos ven, pero necesitan sus manos y necesitan tocar. Y me gustaría terminar con una frase que se llama John Cotton. La encontré y él estudió para ser abogado, pero al final fue bibliotecario. Y él decía que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. O sea, yo creo que si queremos enseñar necesitamos aprender. Y un poco este proyecto Erasmus Plus nos está brindando una oportunidad muy buena. Es para eso, desde luego hay ese intercambio también con otros países, en este caso con Italia. Traéis propuestas tremendamente interesantes. Muchísimas gracias María Jesús y que salgan bien todos esos viajes. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y muchas gracias. Y que el cole le tenemos abierto para que en cualquier momento, pues ahí estamos. Muchísimas gracias a vosotros. Habrá que ir, habrá que ir a ver a esos peques con esa pedagogía tan interesante. Gracias María Jesús. Muchísimas gracias. Continuamos nosotros, lo hacemos también aprendiendo, porque ayer fuimos a un nuevo encuentro de intercambio de semillas aquí en Segovia. Es el décimo sexto encuentro de intercambio de semillas que se hace en Segovia. Una oportunidad para conocer las especies locales y cómo protegerlas. Es sencillo, cultivándolas. Este es un invernadero que nos cedió el instituto, con el que empezamos a hacer los viveros forestales. Y ahora también, desde el año pasado, hemos empezado con huertos escolares. Entonces, en el encuentro en el que estamos hoy, estamos participando en tres proyectos. El proyecto de Segovia por el clima, la red de semillas de Segovia y escuelas campesinas. Y lo que vamos a hacer hoy aquí es el intercambio de semillas que se hace todos los años en Segovia, por estas fechas, febrero a marzo. Son semillas tradicionales, semillas locales de aquí de la provincia. El interés de todo esto es mantener variedades y especies que además están mucho mejor adaptadas a nuestro medio y que en cuanto al cambio climático, son especies que van a ser mucho más potentes a la hora de poder salir adelante. Son muchas variedades y mucha diversidad genética que no podemos perder. En dos talleres de semilleros se prepararon las hortalizas que formarán parte del próximo huerto del Andrés Laguna y se apadrinaron semillas. El objetivo es llevarlas a huertos familiares para que la especie no se pierda. En ese proyecto Segovia por el clima es guardián de semillas, como otras tantas plataformas y gente a nivel individual, en el que cogemos las semillas, las germinamos, las plantamos y al año que viene seguimos manteniendo esas semillas y las devolvemos a la red de semillas para que sigan circulando. Y con escuelas campesinas el proyecto que se está haciendo, que es el proyecto de guardianes de biodiversidad, es mantener especies también tradicionales pero silvestres, que sirven de refugio, que sirven para polinizadores, aromáticas, plantas con flor y que generan otro tipo de biodiversidad que acompaña también a la producción agrícola y que es muy importante como refugio, control de plagas, polinizadores, todas estas especies. Con estas actividades también se trabaja en la concienciación de los más pequeños en el cuidado del medio ambiente. En cuanto a Segovia por el clima, el proyecto con el que estamos aquí interviniendo es Sembrando Futuro. Es un proyecto, como os he dicho antes, que tiene una parte de huertos escolares con estas semillas tradicionales, trabajando con la red de semillas. Y por otra parte, viveros forestales para también mantener las especies silvestres de nuestro entorno. Y lo que estamos intentando hacer es una red entre todos los colegios, centros educativos que estén interesados, pues simplemente para generar otro tipo de actividades en los centros escolares más enfocadas a una futura transición y sostenibilidad. Es una forma también de generar redes, de que los peques vean una planta, pues eso, como nace, como crece, y que luego sean ellos los que vayan al pueblo que sea o aquí en los entornos de Segovia a plantarla y sientan la importancia y lo mucho que cuesta que la naturaleza esté ahí y se mantenga, sobre todo cada vez más, que la acribillamos bastante. Un encuentro organizado por la red de semillas de Segovia, escuelas campesinas y Segovia por el clima. Esta última, responsable de numerosas plantaciones en municipios de la provincia. Pues cuatro y media de la tarde y seguimos aquí en directo en 8 Magazine. Les había adelantado antes que cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. En España, a unas 35.000 personas tienen síndrome de Down. Hoy su calidad de vida ha mejorado mucho, pero en este día recordamos una barrera que todavía deben superar, es la inclusión laboral. Durante tres meses, Javier ha realizado prácticas en esta tienda de ropa deportiva. A sus 23 años recién cumplidos, define así su primera experiencia laboral. El precio es muy bueno, ha sido útil para todo. Estoy en un grupo muy integrado. Lo que las cosas de aquí, las almas, las zapatillas, las botellas, el encenaje, las calaburitas, las pesas, las botellas. Reconoce que una de sus pasiones es estar de cara al público, pero cambiaría la ropa por los perfumes. Es diferente a la gente, a las colonias, a las cajas y todo. ¿Esos que te gustan más las colonias que la ropa? Sí. Mientras consigue este sueño, David toma el testigo con la ropa deportiva. Aquí encuentra una nueva experiencia que sumar a su currículum, porque él ya ha trabajado como ordenanza en el Ayuntamiento de Segovia. Pues aquí me encargo de todo. Me gusta el deporte, la zapatilla, el cargarropa y todas las cosas. Los compañeros son muy majos, muy guapos. Ambos, acompañados por Magnolia, rompen la barrera y consiguen acceder al mercado laboral. Vienen con mucha ilusión porque para ellos esto es un reto. Es un reto porque tienen que enfrentarse a muchas cosas desconocidas y sobre todo que el personal donde va a trabajar o a hacer las prácticas también no tienen conocimiento de hasta dónde pueden llegar ese tipo de personas. Entonces se enfrentan a un reto diario. Y se enfrentan con una ilusión y con unas ganas que lo que transmiten es eso, ganas e ilusión. Somos afortunados nosotros de trabajar con ellos, no al contrario. Yo creo que aprendemos mucho más todas nosotras de ellos que el día a día y aprendemos muchísimo más nosotras. Las empresas son el eslabón necesario para dar este paso. Netprint es una empresa que ha apostado mucho por el compromiso con la inserción social. Y le acompañamos para que luego puedan tener una vida laboral plena. Es decir, que sean independientes, que puedan tener las mismas necesidades que el resto de personas en formación y en desarrollo profesional. Aquí Diego ha logrado un contrato de un año. Aquí llevo un mes. Me toca con la ropa y los zapatos y todo. Se estima que solo el 7% de las personas con síndrome de Down en edad de trabajar están en activo. Por eso, Javier, David y Diego son ejemplos sobresalientes en el camino hacia la inclusión. Desde luego que sí. Pues en este Día Mundial del Síndrome de Down seguimos reivindicando los derechos de estas personas. Nos charlamos con la asociación Down Segovia. Y me acompaña Rafa Elegido, presidente. Rafa, buenas tardes. Bienvenida de nuevo. Y Galeo Dan, a ver si lo digo bien Galeo. Galeo Dan, Palacios Izquierdo. Y es presente. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a celebrar, Rafa, este Día del Síndrome de Down 21 de marzo. Decíamos, un día para celebrar, pero también para reivindicar. Es un día para celebrar, para celebrar mucho, porque en realidad se van consiguiendo cosas, pero también para reivindicar de todas aquellas cosas que todavía nos faltan. Eso es. Entonces, bueno, pues es un día muy bonito para nosotros. Coincide con la entrada a primavera. Y bueno, pues aquí estamos, para dar a conocer otra vez a la sociedad segoviana lo que es el síndrome de Down y que nos apoyen. Por supuesto. Decíamos antes, y lo comentaba nuestra compañera Laura en el reportaje, que todavía hay barreras por superar. Y esto es lo que queremos reivindicar, como decíamos en este día, como es por ejemplo la inclusión laboral. Veíamos a todos estos chicos trabajando, ¿verdad? Y con contratos de un año con sus puestos de trabajo. Y Galeo, tú también trabajas. Me decías antes, no te sorprendas, pero trabajo, a ver, ¿dónde? En el Alcázar de Segovia. Eso es. En el archivo, nada más y nada menos. Bueno, Alcázar de Segovia, barra Archivo General Militar. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Galeo. A ver, ahora estoy con dos años, desde que entré en 2019. Sí. Día 22 de julio de 2019. Y ahora voy a por mi tercer año consecutivo en el Archivo General Militar. Estoy encantado con los militares. Y lo que se hace en el Archivo General Militar es buscar, archivar y guardar. Los regajos de los militares ya fallecidos en el frente. Sí. También se hace, bueno, se baja con el carro, con los expedientes, bajar, subir y eso es lo que más vivía me era. Para que haga un poco de deporte, eso está muy bien. O sea, que aprovechas las bajadas y las subidas de la Torre del Alcázar, que no está mal, ¿verdad? Para hacer un poquito de deporte. Y la verdad que estoy encantado con los militares y siempre y cuando tenga lealtad y fidelidad. Hombre, cómo te lo has aprendido, ¿eh? Rafa, es importante, decíamos antes, la labor de instituciones, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Como el Alcázar de Segovia, de empresas. Sí, 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 es fundamental. De hecho, este año la campaña que se ha hecho para dar visibilidad al síndrome de Down es, gracias por todo. Y lo que se trata es dar gracias a todas aquellas personas que con su granito de arena hacen posible estas cosas. No solo todos los que trabajan en la asociación o los padres con todo su esfuerzo, sino pues el panadero de la esquina cuando van a comprar pan y se lo facilita. Todos los vecinos, que, bueno, pues que están con ellos, les comprenden y les integran en la sociedad como uno más. Eso es. Nos comentaba antes Galeo cuando me estaba contando en qué trabajaba, ¿verdad? Y me decía, Rafa, bueno, con su oposición, ¿ha llegado ahí? Sí, sí, sí. Bueno, tengo que decirte... Dime. ...a quién directo. Y yo me saqué las oposiciones, ¿vale? Y como resultado tengo el 88 puntos sobre 100. ¿88 sobre 100? Ahí es nada, ¿eh? O sea, la segunda nota mejor y representando a mi provincia que es... A Segovia. Segovia. Desde luego. Sí, sí. Es otro paso más, que las administraciones van abriendo puestos de trabajo a personas con discapacidad intelectual. Es la que ellos pueden entrar en concurrencia con otras personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues en la asociación también procuramos formarles para que vayan más preparados a esos trabajos, aparte de los de las empresas privadas que hemos visto. Que unos están en... pues bueno, como en el sprinter que están haciendo prácticas laborales no remuneradas, pues donde van aprendiendo ya a hacer cosas. Y luego, pues al final el objetivo es como en Carrefour, que ya tienen contratos de un año y están haciendo labores que, bueno, nosotros llevamos el seguimiento porque lo que queremos es que ellos sean válidos para las empresas y estén integrados. Y bueno, pues es lo que procuramos. Además, pues como a todos, ¿no? Tener nuestro trabajo, Galeo, que nos da independencia, ¿verdad? Bueno, más que independencia, independencia, autonomía y más todavía para ser autónomos, para que avancemos y para que podamos avanzar en nuestra formación. Porque en la asociación Down Segovia, lo que se hace en el día a día, pues antes estuvo Mercedes, ¿vale? Miguel Grande, que fue trabajadora social. Todo lo que se hacía con ella, pues la habilidad social, más o menos de hacer instancias, de ir a educación vial. También lo que se da en la asociación es la psicomotricidad, la psicología, que lo lleva este año Diana García Román, porque la que va a salir de la asociación, que es en el edificio, es Almudena, ¿vale? Hoy, hoy, todos los chicos en la asociación, vamos a hacer más o menos juegos, actividades... ¿Hoy? Hoy. Ah, especiales, por el día. Muy especiales, por el día Down, que es hoy. Me alegro de ser Down, y como me alegro de ser Down, yo quiero lo más mínimo tratar de comprender a mis compañeros y también de tratar de empatizar con ellos, de mostrarles mi sinceridad y mis sentimientos. Qué bonito, Galeo, lo que has dicho. Bueno, pues de verdad disfrutar mucho de este día, decíamos, es un día para disfrutar, ¿verdad? Para celebrar la diversidad también. Y decíamos antes, bueno, hay barreras que todavía deben superar, que es la inclusión laboral, pero poco a poco lo vamos logrando. Hay barreras todos los días, hay barreras para todos, y ellos pues las tienen también. Pero bueno, sobre todo dar la gracia de aquellos profesores que les integran en su colegio, que no lo ven como un problema, sino como una oportunidad. Bueno, como has visto, ellos son agradecidísimos, se saben los nombres de todos con los que han trabajado, y es lo que les pasa, que son muy agradecidos con toda la gente que les ayuda y además responden. Y además de corazón. Responde. De corazón. Galeo, nos tenemos que ir a otra cosa, ¿vale? Pero muchísimas gracias por haber venido, es un placer hablar contigo y estaremos en contacto, ¿eh? Ok, muchas gracias. Cuando me pase por el Alcázar, te llamo a la puerta del archivo. Ok. No te libras esta vez, que me ha dicho antes. Os he visto alguna vez a la tele por allí, ¿verdad? Pero no os he saludado por si me pillabais con el micro. Bueno, yo os he visto más o menos cuando estabais haciendo alguna que otra película, ya en el par... Cuando estábamos grabando, ¿verdad? Sí, cuando os he grabado. Pues la próxima vez no te vas sin saludarnos, ¿eh? Vale. No te libras. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Galeo. Gracias a ti. Gracias. Seguimos hablando de solidaridad en esta ocasión de la marcha que celebró Cruz Roja este domingo. Más de 300 personas, ahí lo ven, participaron en esta sexta edición ya de la marcha solidaria de Cruz Roja. Todo lo recaudado va destinado además a la lucha contra la pobreza energética. La institución además destaca cómo la pobreza energética se ha convertido en una de las consecuencias más graves de la pandemia para muchas familias. Nos vamos a publicar bolsones enseguida. Bueno, pues 5 menos 10 y seguimos. Desde el Centro de Educación Ambiental de Balsaín nos proponen una primavera con más de 30 rutas guiadas y excursiones. Alberto Guerrero está también, creo, rodeado de vegetación. Y listo, ahí estás, compañero, para contarnos los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlota. Pues estamos aquí bajo algunas gotas de lluvia. Hace una tarde agradable, hay pronóstico de lluvia, pero yo creo que nos puede servir como ejemplo para disfrutar de la naturaleza aún con lluvia. Muy mal se tendrían que poner las cosas para que las rutas guiadas, los paseos de los que os vamos a hablar, pues se suspendieran. Porque nos gusta la naturaleza y nos gusta este tiempo de primavera. Carlos de Miguel, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Técnico de Educación del CENEAM en Balsaín, ya tenemos aquí el programa de nuevo de primavera en este caso. Decía yo que mucho tendría que llover para que se suspendiera alguna, ¿no? Sí, por lo general tendemos a hacerla siempre, ¿no? Porque ahora tenemos medios, tenemos buena ropa, tenemos paraguas, o sea que tenemos lo necesario para poder aguantar en el campo y disfrutar de las actividades. Oye, también la lluvia nos aportará matices a esos paseos que a lo mejor con un buen tiempo, con días de sol y calor, son diferentes, digo, por el movimiento de animales, por cómo vemos la vegetación. Sí, incluso por los olores y los colores, ¿no? Que realza siempre el agua. Rutas y excursiones, sábados y domingos, con algunas diferencias entre ambas, ¿verdad? Sí, básicamente los sábados se realizan las rutas guiadas por la vertiente norte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Todas están guiadas por un guía e intérprete que, bueno, pues nos va a enseñar diferentes lugares, diferentes paisajes del Parque Nacional, ¿no? Son, digamos, rutas a lo mejor más de conocimiento de estos espacios, de algunas incluso se podríamos considerar casi travesías, ¿no? Porque se sube a Pico, al Pico del Nevero, a Peñalara, al puerto de Malangosto, a Siete Picos, ¿no? Digamos que estaría más relacionada con el senderismo, pero siempre con un aporte de interpretación, de patrimonio, que nos viene muy bien para aprender. Y las que hacemos los domingos, que es el programa de excursiones didácticas, pues digamos que están como más especializadas, son temáticas. Recurrimos a especialistas en diferentes materias. Podemos tener un geólogo, un rastreador profesional. Incluso recurrimos también a diferentes herramientas que nos permiten transmitir algunas ideas que queremos siempre relacionadas con la conservación del espacio, ¿no? Entonces recurrimos a la música, al teatro, a la literatura. Hablaremos después de esas excursiones artísticas, que tienen muchos detalles muy atractivos, por supuesto. Hablabas de los lugares que se visitan, tanto en las rutas como en las excursiones, y de los temas. No sé si están adaptadas a un público amplio, a una franja de edad amplia, para poder asistir a ellas y entenderlas bien. Claro. En principio, las rutas guiadas van dirigidas a todos los públicos. Lo que pasa es que sí que hay que tener en cuenta las características de cada una, ¿no? Cuando vayamos a hacer la reserva, en la central de reservas de parques nacionales, hay que mirar bien, pues eso, el grado de dificultad, la distancia que se va a recorrer, porque no todas son aptas para todos los públicos o para personas que a lo mejor no estén en forma, ¿no? Digamos. Y en las excursiones artísticas, ahí sí que acotamos un poco más las edades, intentamos que por lo menos la mitad de ellas vayan dirigidas a un público familiar, pero luego vamos acotando porque a veces, más que por la dificultad, por los temas, ¿no? O sea, porque si hay temas que puedan ser un poquito más complicados para un crío, pues preferimos no perder plazas con niños pequeños y que puedan disfrutar o aprender más los adultos. Entiendo que están todos esos datos, como decías, para quienes nos están viendo desde casa, en la página web, en la central de reservas. ¿Desde ya se puede acceder a esa información? La información está en la página web del CENEAN, está todo el programa, y luego para hacer las reservas hay que ir a la central de reservas de parques nacionales, pinchar en el apartado de Sierra Guadarrama, Montes de Balsaín, y allí se van subiendo, digamos, mensualmente todas las actividades a las que se puede acceder. Pero hay que tener en cuenta que existen unos plazos para apuntarse, que suelen ser de una semana, suelen empezar por lo general el lunes anterior a la realización de la actividad. ¿Empiezan en abril, dentro de unos días prácticamente? Bueno, hemos empezado realmente en marzo, de hecho, bueno, siendo... realmente las rutas guiadas no han parado en ningún momento. Ahora hemos sacado este programa, que es, digamos, el conjunto de sábados y domingos, pero cuando no hay programa de excursiones didácticas, que se suelen centrar en primavera y en otoño, y el resto del año sigue habiendo rutas el fin de semana, sábados y domingos, por la vertiente norte del Parque Nacional. O sea, que es una continuidad, pero ahora concentrado en ese programa... Sí, ahora ofrecemos primavera. Y en verano, pues, alternaremos el programa de paseos de verano, que lo hacemos entre semana, con el de las rutas guiadas, que se harán sábados y domingos. Ojeando un poco la información a la que también tienen acceso nuestros telespectadores a través de vuestra página, vemos el símbolo de mascotas. Eso quiere decir que hablabas de un público familiar e incluimos, como no, a las mascotas, pero con unos ciertos requisitos o condiciones para llevarlas. Sí, bueno, en el programa de rutas guiadas no se permiten mascotas. En las excursiones didácticas, en algunas. Bueno, incluso tenemos una que va dirigida especialmente a las mascotas, ¿no?, para enseñar a los dueños, pues, cómo deben comportarse en el campo con sus mascotas. Hay muchísima demanda, ¿no?, porque cada vez hay más mascotas, sobre todo perros, ¿no?, y cada vez hay más gente que quiere pasear con su perro por la naturaleza. Entonces, para contarles cuáles son las limitaciones, cuáles son los peligros incluso que puede tener una mascota, o sea, para que puedan tener un paseo con seguridad para la mascota y evitando todo tipo de impactos en el medio natural, ¿no?, porque a veces estamos transitando por zonas frágiles o más sensibles y nuestras mascotas pueden afectar, ¿no? Ya que hablamos de animales, no sé si lo que más busca ese público familiar es encontrarse con la fauna en nuestra sierra, o es lo que más preguntan. Sí, por lo general, siempre que hacemos una actividad, una pregunta tipo es la de vamos a ver animales. Entonces, suele ser lo más difícil, ¿no?, porque por lo general los animales, pues, nos huyen, ¿no?, nos detectan y entonces suele ser difícil. Por eso nosotros recurrimos cuando hacemos actividades de fauna, bueno, pues, o bien tenemos una que es de observación de aves, entonces recurrimos a los prismáticos, lógicamente, y luego tenemos una de rastreo. Este año ha habido años que hemos tenido dos, una de rastreo específico y otra de sonidos, también relacionada con el rastreo. Este año vamos a hacer la de sonidos, pero se verán también huellas y otro tipo de rastros que nos dejan los animales, ¿no?, porque es la mejor manera de saber que ellos están ahí, de aprender de esos rastros que nos dejan, de esas señales que dejan en el entorno y, bueno, pues, saber que están ahí, que podemos convivir con ellos. Carlos, ¿repite mucho público de un año para otro? Tú que eres un veterano en esto, ¿ves caras conocidas porque repiten esos paseos de temporada en temporada? Pues sí, hay gente que le gusta, que queda muy satisfecha e intenta repetir. Nosotros siempre recomendamos que no se repita, ¿no?, para poder dejar paso a gente nueva. Realmente tenemos, bueno, a lo mejor ahora podemos hablar de unas en torno a 700 plazas, ¿no?, las que se convocan en este programa de primavera. Y, lógicamente, teniendo Segovia, que además cada vez participa más la gente, incluso la gente de la provincia, está viniendo gente de Valladolid, de Ávila, pero sobre todo tenemos, claro, unos participantes potenciales en Madrid, que está a una hora y son muchos. Y entonces, bueno, por eso insistimos a veces en repetir las mismas excursiones, los mismos temas, porque lo que nos interesa es llegar a público distinto, ¿no? Entonces agradecemos mucho esa fidelidad, pero realmente interesa la rotación, claro, que venga gente nueva porque hay que llegar al mayor número de gente posible. Cuando hacéis análisis, se ha acabado una temporada o cerrando uno de los programas sobre los objetivos cumplidos, supongo que tenéis datos como para ver que el objetivo didáctico, el divulgativo se va cumpliendo, que no sean un mero paseo para que también disfrute del buen tiempo o de la lluvia, como decíamos antes, o simplemente por hacer ejercicio. Sí, bueno, nosotros siempre pasamos unas encuestas al final para ver un poco el grado de satisfacción de la gente, que nos hagan comentarios, que nos aporten temas nuevos que les pueden interesar, pero sobre todo en lo que vemos que realmente sí que funciona el programa es en que cada vez hay más gente que ha pasado por este programa que se interesa por la montaña, por la sierra, por el Parque Nacional y, bueno, pues a veces se siguen apuntando cuando tenemos alguna novedad, pero ellos ya por su cuenta, digamos que les hemos dado las herramientas suficientes como para que ellos sean capaces de hacerse sus rutas, de fijarse en determinadas cosas, de aprender a leer el paisaje en definitiva, que es el objetivo principal de esto. Bueno, objetivos cumplidos, vamos a por ello en esta primavera también y ya para terminar quería que nos dejaras como atractivo también este año esas combinaciones de arte y excursión, arte y ruta, esas excursiones artísticas, podríamos decir, ¿no? Ponnos algún ejemplo. Sí, bueno, pues tenemos una que fue novedad el año pasado sobre el albogue, lo que se conoce también como la Gaita Serrana, que es un instrumento prácticamente perdido, se conservó algo en el País Vasco, en la Sierra de Cádiz también algún ejemplar y aquí pues lo recuperó el musicólogo García Matos en los años 40 en la Sierra Pobre de Madrid, que es donde se había quedado, digamos, ahí un poco superviviendo, ¿no? Aunque estaba a punto de desaparecer. Y bueno, entendemos que tuvo que ser un instrumento que se utilizó por toda la geografía y por toda la sierra y además nos parece que empasta perfectamente con los paisajes, no genera ningún tipo de impacto, o sea, es un sonido ancestral, ¿no? Que, bueno, pues yo creo que es interesantísimo. Bueno, sonidos, sensaciones, texturas, olores, hablábamos de ello, también bajo la lluvia o en tardes un poco grises o mañanas llenas de nubes, que se pueden disfrutar en este programa, casi continuación de todas las excursiones, un programa concentrado ahora en primavera, del que hemos hablado con Carlos de Miguel, técnico de educación del CENEAM. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y que sean, como siempre, han sido todo un éxito, la experiencia ya hace. Estáis invitados a participar también vosotros, cuando queráis. Pues buscaremos un hueco para estar allí y captar esas imágenes, sobre todo de las caras de quienes asisten a esas sensaciones en plena sierra. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche, para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues la Diputación de Segovia y el libro Segovia Callada les proponen de nuevo otro recorrido por un lugar inhóspito de la provincia, hoy la fábrica de madera de la estación del Espinar. Con ellos se quedan. Gracias y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!